un momento especial ideal para hacer swing trading si te organizas bien el fin de semana puedes hacer swing trading te lo has planteado alguna vez porque vídeo semanal de swing trading yo voy a coger ahora y voy a ir a la cartera vamos a decir de ejemplo que yo uso para que entendáis cómo tiene que hacerse el swing trading para que vosotros hagáis lo mismo o para que os forméis así de sencillo porque porque el swing trading es importante hay dos tipos de inversiones cuando hablamos de bolsa que hay que hacer sí o sí el swing con varias variantes y el long trading la única que es opcional es el de trading y tú me dirás pero es que a mí lo que me gusta es el de trading es que es donde puedo ganar dinero de forma rápida si lo que buscas es dinero fácil rápido sin tener que trabajar mucho etcétera entonces no más por el buen camino porque el de trading para sacarle la rentabilidad que cualquier persona piense desde el que puede ser muy conservadora que se le va la cabeza necesitas tiempo y algunos te dan un año si yo hablo de un año pero si le pones año y medio mejor claro y si ya te digo dos años ya coges y no sigues viendo el vídeo el de trading estudiarlo es fácil el método puede ser fácil llevarlo a cabo no es tan fácil porque si no todo el mundo no perdería el 90% de su dinero en los primeros 90 días y el 90% de las personas que empiezan no estarían cabreadas amargadas etcétera 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 entonces si tú quieres estudiar una actividad una profesión para ser inversor para ser trader de y trader lo que tú quieras tienes que plantearte que estudiar es fácil la metodología puede ser fácil llevarla a cabo puede ser más o menos fácil pero empezar a sacar lo que tú quieres eso lleva más tiempo entre el simulado entre que empiezas con un poco de dinero vas viendo cómo será todo eso ahí se te ha ido todo un año y a partir de ese año date unos mesecitos para ver ya y a partir de ahí cómo evolucionas esa es la realidad y todo lo que no sea eso yo sé que te desmotiva yo sé que no te gusta pero entonces es no decir la realidad vídeo formativo no es un asesoramiento financiero con lo cual todas las opiniones que yo pueda decir ahora es desde un punto de vista de formación no son asesoramientos aquí estamos para que aprendamos todos qué quiere decir con eso que si quieres dejar algún comentario hoy he visto esto que os parece pues podría ser interesante bienvenido sea que aquí o si me quieres preguntar alguna cuestión también recuerda si te suscribes es más fácil que estés atento aquí a todos los vídeos que voy subiendo de distintas temáticas es decir intento hacer todos los días tres vídeos uno pre market de la sesión americana tiempo real de la sesión americana dos horas y luego vídeos que pueden hablar de metodologías del camino de lo que es el inversor global de finanzas personales de finanzas en pareja un sinfín de variedades que tienen que ver con la economía con las finanzas y con las inversiones porque el swing trading es importante porque ahora mismo estoy haciendo el vídeo de swing y algunos dirán pero con el tiempo que accedo porque no te ha sido por ahí depende de cómo te organizes tú el fin de semana da igual si tienes pareja estás soltero si tienes hijos tienes que trabajar si te organizas puedes sacar tiempo el fin de semana para hacer swing y luego durante la semana hacer lo que te dé la gana y solamente ir siguiendo unas cuantas unos cuantos valores no todos porque porque el de trading te has planteado realmente si lo puedes hacer es que esa es la cuestión que nadie se plantea si tienes una jornada de 9 a 6 o 7 a la tarde es decir jornada partida lo tienes complicado no voy a decir que sea imposible pero lo tienes complicado luego hay gente que no le apasiona lo suficiente estar delante de las pantallas perfecto para ellos tampoco es el day trading pues tienen el swing y tienes el long y luego hay gente que es muy nerviosa que aunque utilicemos temporalidades dentro del day trading más altas se ponen nervioso o algunos como no saben empiezan en temporalidades muy pequeñas son gente muy nerviosa hacen muchas entradas pierden etcétera entonces podría haber más cuestiones pero yo creo que estas tres siempre son las más importantes y las que siempre repito entonces es por ello que debes planteartelas luego ya no estamos estamos a mitad de mes no es ni final ni inicio pero que es conveniente hacer una vez al mes conveniente analizar la cartera swing como estamos haciendo es esto a las semanas si tienes una cartera de indexación oye pues como ha ido de un mes a mes aunque también lo puedes hacer trimestralmente si tienes si haces value investing oye como van las empresas que voy seleccionando y eso no quiere decir que te tengas que volver loco haciendo valoraciones no aquí en el sentido de oye las hipótesis las empresas los fundamentales siguen siendo bueno pues una vez al mes lo revisas carteras de acciones de bajo riesgo oye como va la cartera o lo puedes hacer trimestralmente también como quieras y luego carteras de sectores o subsectores es decir invertir en función de si unos sectores suben bajan etcétera tradear con ellos se puede hacer si como veis hay muchas formas algunas tienen que ser con análisis técnico otras con otras metodologías si estamos hablando de value investing pues hay que utilizar fundamentales no pasa nada no es una cosa super mega complicada pero si que hay que estudiar hay que estudiar más que análisis técnico si claro pero hay que estudiar hay que entender de economía eso no quiere decir que tengas que ser economista pero tienes que entender de economía ¿qué puntos podemos tratar esta semana? bueno vemos que todo indicador o catalizador que pueda ser malo al mercado no le afecta ahora mismo es como si llevara una pantalla y todo lo que le tiran rebota 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 con lo cual coronavirus hemos visto lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca con la de Johnson & Johnson y sigue para adelante perfecto aquí en España tenemos que el día 9 se termina el estado de alarma la responsabilidad va a pasar a las comunidades supuestamente y veremos veremos que va a suceder en todo este alboroto porque lo que está claro es que si de repente hay un repunte brutal de contagios las vacunas pues siguen yendo como están yendo la culpa ya sabes a quién se la van a echar a ti a ti a mí a todos porque saldrá el gobierno diciendo que la gente está muy loca bueno veremos calendario económico ¿qué tenemos para esta semana? pues lo que hemos visto China sigue a su rollo es decir que va bien puede que algunas empresas vayan mejor peor pero en general China sigue volando en Reino Unido tenemos la evolución del desempleo evolución trimestral lo que tenemos claro es que la semana pasada en Estados Unidos el dato de subsidio por desempleo fue brutal ¿en qué sentido? en positivo ¿por qué? porque ya bajamos de 700 a 500.000 es decir no son 700.000 ni 500.000 cifras redondas eran 500.000 con algo 700.000 con algo pero pero desde la gran caída del COVID durante todo este año y pico hasta esta fecha ha coqueteado con caer de los 700.000 no sé si una vez rozó los 690 y algo no lo sé no estoy seguro y el otro día dio el mejor dato con lo cual Estados Unidos y China va bien Estados Unidos no se está quedando atrás ¿vale? ¿qué más tenemos? aquí pues por ejemplo en Australia si estáis haciendo divisas pues cuidado ¿vale? subasta de deuda seguimos inventarios de petróleo importante IPC en Canadá si estáis haciendo divisas alguno podéis hacer el índice no digo que no pero bueno más bien si estáis haciendo divisas pues cuidado jueves tenemos BCE no va a haber nada nuevo en cuanto a tipos no los van a tocar y en cuanto a declaraciones ¿qué nos podemos encontrar? que es Lagarde diga como alguno de sus compañeros que a lo mejor de cara si todo va progresivamente bien etcétera que para marzo del año que viene solo una parte de lo que inyectan al mercado que es la nueva compra que surgió por el tema del COVID la quiten pero se mantenga la compra de activos que es la misma desde el 2008 los tipos no se tocan con lo cual vamos a estar igual solo que hay una parte que se quita ¿vale? perfecta pero todo lo demás va a continuar ¿vale? así que quizás por ahí vayan los los derroteros pero si no es que poco más va a poder decir no ha variado en gran medida las circunstancias es decir si dijéramos que de cara para final de abril ha habido un repunte de vacunaciones porque de repente las las farmacéuticas han fabricado en demasía y han entregado que fuese no voy a decir un cisne negro pero algo súper bueno así bueno pero no tiene pinta aquí pone que las peticiones de subsidio pueden después de esta de este buen dato pueden repuntar bueno lo vamos a ver ventas de viviendas de segunda bueno eso no es muy interesante y luego viernes PMI en Reino Unido PMI también aquí algo en Estados Unidos pero es que ya el viernes a estas horas ya me interesa el dato de cara a saberlo pero no porque yo ya vaya a hacer trading el viernes por la tarde y luego también tenemos PMI de la zona euro y de Alemania que es importante vale seguimos con los resultados empresariales en Estados Unidos que estamos viendo que están siendo buenos y es que ¿qué se esperaba? pudieron ser malos el año pasado pues eso en ese segundo tercer trimestre ligeramente pero aún así salieron buenos y desde entonces pues van como pepinos dando mejores resultados cada vez más los bancos están dando buenos resultados todas todas es muy raro la empresa que pueda dar un resultado malo y como siempre vuelvo a repetir recuerda estar suscrito para no perderte ninguno de los vídeos así que pues vamos a empezar el Nasdaq pues aquí no se hace nada ¿hay patrón de cambio? no ¿sigue estando en máximos históricos? sí hasta que aquí no veamos algún patrón de cambio alguna historia pues podemos mover a ver si hace una especie aquí con todo esto de doble techo pero de momento nada con lo cual el Nasdaq lo quitamos el SP lo quitamos ¿has visto que es sencillo? si es que no hay patrones de cambio si es que no hay nada no perdamos el tiempo fuera aún no me puedo decir pero te puedes ir a la fe de cuatro horas yo me voy quizás aquí dio patrón de cambio pero aquí no hay con lo cual vamos a poner otra decenniario Alemania aquí lo hubo a lo largo de la semana pero este es un tipo de patrón fiable no fiable podría haber sido este este pero estos o estos no entonces eso te lo da ahí por un lado la experiencia ahora aquí está en 15.000 no sé si ha llegado a tocar los 15.500 pues de cara al lunes si todo sigue igual pues a lo mejor al final de semana estamos en 16.000 lo que está claro es que va muy bien la bolsa en Alemania y la nuestra no va bien no no sé dónde estará el máximo histórico de España pero está claro que aquí no vámonos a ir a uno mensual por los datos que tenemos aquí este es lo más alto esto es lo más alto los 16.000 estamos a 8.000 o sea estamos en la mitad y ya no sólo eso esto es la caída del COVID y es que no lo hemos superado todas las bolsas más o menos se han acercado ya o como hemos visto la americana la alemana ya lo han superado nosotros no y lo que nos queda elecciones ahora aquí en mayo en Madrid se termina el estado de alarma llega verano la cantidad de gente que hay en el paro en los ERTE no pinta bien para España ya se habla en algunos medios de que puede haber elecciones para el mes de octubre y sobre todo cuándo van a llegar los fondos europeos en Alemania los están ahí parando España está pidiendo que se acelere mandamos propuestas a Bruselas la ministra habla de que el año que viene va a subir impuestos no para que los ricos porque hay una moda también se está implantando un poco en Estados Unidos vamos a subirle los impuestos a los ricos si no hay que subírselo a los ricos hay que quitárselo a los pobres pero es que los pobres no tienen ya pero hay algunos que pagan y si quieres vamos a subir un peldaño de pobres a clase media quítaselos a la clase media quítaselos ah no que es que si lo quitas y solo nos quedamos con los que pagan los ricos no da búscate la vida estado no pero es que tú quieres que haya policía colegios salud la gente va a seguir consumiendo con lo cual IVA vas a generar las empresas van a dar beneficio con lo cual vas a ganar pero si tú quitas renta única y exclusivamente a la clase media tendrás que gestionar mejor tendrás que reducir o no ampliar más la administración pública que es enorme echar políticos se pueden hacer muchas cosas y si no saben que se vayan y contraten a gestores privados que saben todo muy sencillo sigamos Francia vamos que este es un máximo histórico año 2000 ¿vale? COVID pues ya está por encima ya está por encima caída ya está por encima también Francia y mira que estuvo mal durante una temporada ¿eh? pero ¿dónde está Francia? está ya en máximos no está en máximos históricos como hemos visto pero pero va aquí se puede hacer alguno máximo el Futsi pues esto es que el Reino Unido ha tenido el Brexit y el COVID han tenido dos cosas ¿va mejor que España? todavía no pero al paso que va posiblemente sí el Futsi tampoco no tocar es decir fíjate que sencillo que llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis índices seis valores ninguno o sea que esta semana los dejamos otra cosa es que me digas lunes, martes caen las bolsas y tal a lo mejor ahí se activan pero de momento no hay ni que seguirlos hay que dejarlos el oro pues hay que dejarlo ¿por qué? no hay patrón de cambio y sigue subiendo con lo cual de esta caída ¿eh? que hubo aquí el 28 de enero de este año no del COVID creo que estará por aquí ¿no? 7 de agosto ah no ¿dónde está el COVID? este es el COVID ¿no? por aquí más o menos bueno pues de esta última caída de esta última caída uno lo podría dibujar desde aquí o desde aquí ¿vale? pues esperar aquí a ver qué hace entre el 50 y el 62 ¿qué lo rompe? pues si queréis lo lancáis desde acá arriba y más o menos el 62 pues estará aquí cerca del 100% bueno 100% no de aquí ¿vale? pues toda esta zona a vigilar esta semana si queréis y si no de momento crudo el viernes fue el único día que al final cerró ¿vale? esto fue el aumento grande que no, perdón el dato de los barriles que fue que fue positivo porque hubo una reducción de los almacenamientos ¿vale? con lo cual que tenemos aquí que si sigue así de cara al lunes y vemos que no sube es decir que sale también rojo pues a lo mejor sí que nos está dando ahí una entrada a lo mejor sí porque si cogemos de todo este retroceso bajista más o menos que estaríamos en el 62 el 50 estaría más o menos aquí el 62 puede ser una zona importante ¿vale? que si te das cuenta casi son llegó hasta los 64 dólares no son los 65 pero es la zona ya empieza a ser zona de 65 dólares número psicológico redondo porque el siguiente son 70 que los 70 también los 70 dólares son importantes con lo cual toda esta zona hay que vigilarla ahora entonces ya sí que tenemos un valor a vigilar de cara a mañana lunes el euro pues nada de toda esta caída seguir esperando vamos a borrar esto para no confundir de aquí tenemos de toda esta subida pues que hizo un A un B un C y ahora que está otra vez a favor de la tendencia principal ¿vale? vamos a ver si llega al final y traspasa el 1,20 pero de momento vigilar esta zona del 62 y el del 50 no hay ningún patrón de cambio no hay nada de momento pasamos el euro dólar perdón el euro dólar neozelandés al final hizo aquí este doble techo pero yo no sé si esta vela si vale fue roja ¿qué ocurre? que esta se fue demasiado se fue demasiado aquí habría que haber a lo mejor entrado por 4 horas ¿vale? que no voy a mirarlo entonces aquí sí que ¿cuál es el problema? que ahora se ha ido demasiado y está poniendo a prueba esta zona de soporte que es la primera pata de este doble techo yo esperaría a ver si acaba de arrancar por esta zona o sea es decir si sube hasta aquí y si no puede y hace un triple techo intentar ponerme bajista porque ahora mismo desde aquí hasta aquí hay casi 200 puntos 67 con 68 69 con 62 vale 200 puntos o sea yo para mí está muy lejos alguno me dirá oye y si aquí sale otra verde entraría a salcista se podría entrar no te voy a decir que no ¿vale? porque me estaría dando un patrón de cambio pero no entraría muy apalancado ¿eh? yo aquí no me metería con el 100% del apalancamiento el dólar yen al final no llegó al 112 se dio la vuelta como vemos traspasó el fibo de 62 pues vamos a borrarlo aunque aquí dio un amago ¿vale? en este caso si alguno lo cogió debería haber entrado no con el 100% sino con mucho menos apalancamiento ha vuelto a caer pues de cara al lunes podríamos tener aquí un segundo valor que seguir ¿vale? por si aquí da patrón de cambio el bitcoin esta caída justo todo de hoy no sé a qué se debe bien es verdad que esto fue el viernes creo que esta del viernes o este parón que hubo aquí antes del viernes fue porque Turquía ha prohibido usar las cripto para pagar en cualquiera de en cualquier sitio o sea le se ha quitado toda la posible camino a poder utilizarse en ese país o sea tú como ciudadano turco no vas a poder pagar en ninguna zona del país en principio en bitcoins tienes que hacer tienes que hacer en liras o en dólares o en euros es lo que te dé la gana pero no en bitcoins y en ninguna otra de sus variantes no vas a poder que tú eres residente turco tienes bitcoins y aquí en España te quieres comprar una casa porque la venden con bitcoin lo vas a poder hacer pero en Turquía no en la India tampoco y en China creo que tampoco las puedes tener en China pero no puedes comerciar en la India creo que no las puedes ni tener ni comerciar además es delito y creo que está hasta penado veremos si siguen es decir si la estela de Turquía es seguida por todos los países se acabaron las criptodivisas se acabaron gain over de momento en Turquía gain over de momento otra cosa es que la ciudadanía siga haciéndolo porque vean que el país va mal no sé qué no sé cuántos y al final el gobierno las apruebe o trague no lo sé pero en momento ya te he dicho tres países dos de ellos son importantes la India como país que cada vez está creciendo más su clase media está aumentando y China pues que China y que ya va muy adelantada porque ya está probando realmente su moneda digital que se va a utilizar solamente para determinados usos no va a ser ya un sustituto directo del dinero sino lo que quieren con ese yuan digital es que no haya efectivo pero no va a servir para pagar todo 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 veremos en qué acaba pero bueno si ahí estuvierais aquí entrar bajista pues tendréis que ver como no cierra este mercado en fin de semana pues la oportunidad tendría que haber sido hoy no pasa que claro fijaros es que estaba en 64.000 y ha bajado 100.000 dólares un bastón Tesla pues aquí ha dado patrón de cambio de cara al viernes salió salió no fue positivo subió pero oye vigilar esta zona por si no puede lunes martes puede ser interesante Apple vale fue negativo con lo cual igual de cara lunes martes a ver qué hace en esta zona que como vemos tocó aquí cayó aquí vino a poner a prueba aunque está lejos pero como siempre digo no es un único precio es una zona entonces toda esta zona a vigilar vale toda esta zona que sí que ahí hubo un momento en que los rompió pero vamos a ver qué hace aquí porque aquí hay una primera vela veremos lunes martes a ver cómo evoluciona y si eso pues también podría ser una entrada o sea yo creo que ya llevamos cuatro valores en los cuales pueden entrar Amazon pues de momento nada se sigue poniendo a prueba esta zona de precios llegando casi a los 3.500 pero de momento no hay patrón de cambio así que nada Renault se ha dado aquí un poco la vuelta pero no hay patrón de cambio con lo cual esperará a ver si el lunes también es positivo y a lo mejor se podría se podría entrar como veis índices divisas yo no pero y a mis clientes no les recomiendo criptoactivos bien es verdad que hay algunos que se insisten mucho ni quieren con lo cual dentro de una cartera a largo plazo es donde menos dinero se ha de meter vale y estamos tocando ahora acciones podemos decir cuatro mercados índices materias primas que se me ha olvidado divisas y acciones inditex pues hay patrón de cambio vamos a mirarlo de cara al lunes que ocurre está en una zona extrema como pueda ser aquí arriba o aquí abajo o aquí no con lo cual si vais a entrar aquí bajista a lo mejor buscando este 62 o que lo rompa y se vaya más abajo siempre con poco apalancamiento pero yo creo que este sería el quinto valor que tendremos que seguir únicamente esta semana Under Armour nos dio patrón de cambio el miércoles 14 con lo cual todavía estamos en zona para poder entrar esta zona la está poniendo a prueba que como vemos no puede yo no entraría con el 100% entraría con menos vale para buscar para buscar que objetivo pues el 62 los 20 dólares Boeing aquí nos lo dio la semana pasada o la anterior y si no habéis entrado no os ha ido mucho de precio pero quizás ya esperaros al 62 si queréis o si vais a entrar no entréis muy apalancados claro tú me dirás entrar en acciones si o podéis poner cortos con el producto financiero de las acciones porque estos son compañías que tienen acciones podéis comprar acciones porque pensáis que se va a revalorizar o podéis vender acciones y pensáis que va a perder valor o podéis utilizar derivados en este caso como derivado pues un CFD vale y controlando eh controlando de aquí psicología cuánto dinero tengo con cuánto apalancamiento me siento a gusto en el caso de que gane pero también en el que pierda y cuando encuentro ese apalancamiento con el que gano y me estoy tranquilo y en el que pierdo estoy también tranquilo entro pero esa es una entrada del 100% de probabilidad de éxito posiblemente no reduzco más el apalancamiento Ryanair nada de momento no ha cerrado no ha llegado a zona de 62 está tocando aquí yo de momento me entraría uy cuántas cosas hay aquí vamos a borrar Bayer yo no la tocaría esto es fijaros es que no esto está trabajando no desde el Brexit fijaros subió todo esto que a lo mejor fue con el tema de las vacunas etcétera etcétera pero desde entonces no levanta de toda esta caída está aquí más o menos se ha quedado en el 38 no acaba de arrancar yo Bayer no la tocaría y Moderna pues parece que va a ir porque oye si le quitas Johnson & Johnson le quitas AstraZeneca como ha pasado en Europa que no quieren saber nada de ellos oye pues para Moderna más posibilidades de vender vacunas por lo cual pum para arriba ya está no está para comprar ahora quizás esperar a ver si llega otra vez a la zona de los 200 y se paraliza que alguno quiere subirse a la tendencia aquí por ejemplo aquí se podría ir a las acciones pero cuántas acciones cuánto patrimonio tienes cuánto dinero tienes libre por poderlo destinar no es que tengo 5000 euros no yo no te estoy hablando de que metas 5000 tendrás que meter menos porque si piensa coste de oportunidad no de repente no vas a decir bueno estoy viendo esto en cartera de swing pues ala tengo 5000 le meto 5000 no tienes o el CFD o en este caso acción por si se revaloriza piensa cuál te interesa más pero no es que le vayas a meter todo todo el dinero vale yo para hacer swing siempre recomiendo CFD vale si ya vamos a largo plazo si te diría que acciones y como ves esto es todo esto es hacer el swing que puedes hacer tú en tu casa con otros valores a lo mejor solamente quieres índice solamente quieres divisas si lo haces con criptoactivos bueno pues ahí ya te lo dejo a tu criterio una mezcla entre materias primas y compañías o divisas perfecto no me gustan esas compañías que tú tienes pues las que tú quieras como tú te organizes pero ahí tienes un ejemplo de una cartera swing más todo esto más estas que puedes hacer aquí que algunas son de swing y otras que no y de eso se trata dedicar el fin de semana un poco de tiempo aquí falta un poco más de análisis falta un poco más de análisis en función de la cantidad de valores que le metas pues vas a tardar más tiempo o menos tiempo es así de claro pero si te gusta y te apasiona y es una oportunidad de sacar un extra a tu trabajo al trabajo que tú tienes semanalmente y dices bueno pues el fin de semana o el lunes le dedico un par de horas si es media hora porque tienes dos o tres valores pues solamente dos o tres valores si no si tienes más valores pues a lo mejor si te vas a una hora o dos horas y durante la semana sigues que hemos podido sacar cinco o seis valores y tú me dirás ¿y ahora durante la semana qué significa seguirlos? estamos en el gráfico diario hasta que no termine el día no puedes hacer nada con lo cual durante el lunes con que el lunes lo veas al final de la noche te sobra el martes ya te puedes poner fíjate que dificultad que no he hecho los patrones el lunes y tal pues solamente lo desechamos y ya lo volveremos a analizar para el fin de semana con lo cual de esos cinco o seis valores al final a lo mejor te queda solamente con uno o con dos entras y a mantenerlos entre una y tres semanas habrá veces que será menos tiempo porque de repente ha ocurrido X motivo ¿vale? pero si no en eso consiste hacer trading en tener paciencia esperar el momento y actuar y saber con qué apalancamiento con lo cual creo que es un tipo de inversión muy aconsejable para cualquier persona de ahí el programa que tengo de el inversor global programa el inversor global aprender day trading swing trading y long trading igual recordarte si te suscribes pues aquí también tienes una lista de reproducción ¿vale? donde verás todo lo que voy subiendo este vídeo no es mío pero me ha gustado y lo tenéis ahí y os lo recomiendo ¿vale? lo dicho que tengáis buena semana en este caso de swing trading y nos vemos para cualquier tema que necesitéis cualquier pregunta podéis ahí seguirme en las distintas redes sociales tenéis un email un teléfono que es también tenéis whatsapp cualquier pregunta cualquier duda que tengáis buena semana de iba a decir de day trading de swing trading y aprender de economía y de value investing es la mejor forma es el mejor de los caminos un saludo